Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡Sorte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 10 mejores junglas del meta actual, ¿vale? Vamos a subir un poco la cámara. O sea, antes de seguir con esta guía, como os digo, con todas las demás guías, con todas las que hago de este estilo, no os estoy obligando a jugar con estos campeones, ¿vale? Solo os estoy diciendo que estos 10 campeones que voy a decir están muy rotos en el meta actual, por su win raid, su pier raid y su ban raid, ¿vale? Hay personajes más baneados que otros y tal, pero bueno, tiran más del win raid, ¿no? Que es lo que nos interesa. En el osp, más tirando hacia abajo, pero vamos, es más en términos generales. Entonces, evidentemente, a lo mejor alguien ahora me puede decir, pues yo habría puesto este campeón en vez de este porque a mí me va mucho mejor, evidentemente. Pero bueno, bajo mi opinión, estos 10 personajes están muy rotos y bueno, si queréis probar alguno de estos 10, os aconsejo que lo hagáis. Así que vamos a ir con el primer campeón, ¿vale? Que en este caso sería Ekarim. ¿Por qué Ekarim? Bueno, sinceramente, con la trinidad ahora mismo está muy roto. Es un personaje que farmea en área, ya sabéis, el tema de la Q, roba mucha vida y hace daño en área también gracias a lo W. Con la A entra muy rápido en las líneas a la hora de gankear, encima te mete una especie, encima te empuja, no es como una especie de CC. ¿Y qué pasa? Corre tanto que perfectamente se puede poner delante tuya y echarte hacia detrás. Y luego tiene el tema de la R, con la que puedes llegar a saltar muros y tal, metes un mid en una teamfight e incluso puedes llegar a robar objetivos. Sinceramente me parece un personaje bastante roto, con mucho daño con la trinidad, farmea muy bien, no sufre en jungla además, tiene mucho sustain. Y a la hora de gankear es muy fácil gankear con él. Y lo bueno es que una vez entras, metes un burst, ¡pum! de la hostia. Y luego ya metes el burst, tiras una buena R y ni más ni menos. Segundo campeón, Viego. Ya mucho lo habréis usado, ¿vale? Porque en el anterior parche lo aconsejé. Pero claro, como poca gente lo había usado aún y tal, esperemos que le hagan un nerfeillo porque yo creo que va a estar muy roto y se va a seguir jugando en el siguiente parche. Evidentemente, ahí está. Tiene un winrate de la hostia, está la tier S más. Es un personaje que, a ver, ya lo conocéis, está muy roto. Pero como siempre os digo con este campeón, tienes que saber jugar con varios campeones del juego. Porque tú matas un personaje, digamos que con la ulti, ¿no? Al matarlo con el tema pasiva, coge su cuerpo, ¿no? Digamos que es como que te conviertes en ese personaje y tienes su Q, su W y su E. Tienes que saber qué habilidades tiene el enemigo al que has pillado. Porque si no, es como si pillas a Senna y no sabes que hace nada de Senna. Es como, pues te pones a dar básicos y dices, ¿qué lento pega esto? Pues porque no sabes que hacer la animación, porque no sabes que hacer la W, ni la E, ni etc. Así que bueno, es un personaje que yo suelo aconsejar a gente experimentar en el LoL, que lleve ya tiempo jugando en el LoL. Si no llevas mucho tiempo, pues no lo suelo aconsejar. Pero aún así, en el meta actual está muy roto, ¿vale? Farmea muy bien, ganqué de puta madre, tiene un dash, tiene CC, corre un huevo y una ulti de la puta hostia, ¿vale? En una teamfight, además tiene muchísimo daño ahora mismo, así que darle. Tercer campeón, Udyr. A que mola el pulpo que tengo ahí, chicos. Me encanta, es que lo estoy viendo ahora en la cami, es que me hace mucha gracia. Tercer campeón, Udyr. ¿Por qué pongo Udyr? Sinceramente, estaba en la mierda, hizo pum, de los mejores campeones ahora en jungla. Es un personaje que a mí siempre me ha encantado, ¿vale? Siempre me ha gustado, sobre todo por el tema del oso, ¿vale? El oso como animal me gusta mucho. Y bueno, Udyr, quieras que no, pues, joder, me mola mucho la temática del personaje. Eso de que se convierta, ¿no? No en un animal, pero como que se convierta, como que tenga varias almas, ¿no? Y con el quimiotanque, que es el item muy mítico, está roto de cojones, que da una velocidad acojonante. Junto con... La runa esta de... Ah, no es el nombre, tío. Irrupción de fase. Al menos en España se había irrupción de fase. No recuerdo en la ni en las, no sé si es igual. Corres un huevo y llega un momento en el que no te pilla a nadie y tú pillas a cualquiera. A la hora de ganker es muy fácil. Luego tiene un stun que con un básico te stunea. Y puedes stunear a varios. Tiene XCD. Si no puedes stunear al mismo todo el rato, evidentemente. Pero en medio de una teamfake puedes llegar a stunear a uno, incluso dos veces. Luego tiene muchísimo boost, muchísimo daño. Se puede hacer tanto AD como AP. Ahora mismo se está jugando también el Fénix. El tema del AP, porque está un poco abandonado. Ahora ha vuelto a la vida. Así que bueno, digamos que es un personaje un poco versátil. Le puedes dar dos funciones, ¿no? Si no tenéis AP, siempre puedes tirar hacia la AP. Si no tenéis tanque, siempre puede tirar un poco más a tanque. Si tenéis daño AD, siempre puede tirar con el tigre a daño AD. Es un personaje muy completo. Corre mucho. Se defiende muy bien y roba vida con el W. Con la Cucu mete un huevo. Y con el Fénix, pues mete en oleadas, daño en área. Y hace daño AP. Así que creas que no es un personaje bastante completo. Cuarto campeón. Kha'Zix. Sinceramente, desde que se cambiaron el Dractar, lo de eso de que cuando matas y demás te haces invisible, Kha'Zix se ha hecho acojonante. Ya de por sí, Kha'Zix con la R se puede llegar hacia invisible. Pues ahora si matas, te haces invisible. Llega un momento en el que te estás haciendo invisible de continuo. Porque Kha'Zix es un personaje que incluso en Erlegan ya de por sí quita mucho. Pero como se empieza a hacer kills, ya es imparable. Porque en medio de una teamfight, de repente, no ves nada, aparece él, ¡pum! Te revienta. Y es como, joder, es como la típica película de mí en la que aparece el asesino. En cero coma te da el susto y ¡pum! A chuparla. Lo mío Kha'Zix, ¿vale? Está la... Tú pasas ahí por la jungla de tu feliz, de repente, te aparece un puto bicho y te hace ¡pah! A chuparla. Y encima se hace invisible y se hapa y pega un salto en la hostia. Salta muros, tiene mucho burst, encima tiene bastante sustain con el tema de W porque se cura muchísimo. Por lo que en jungla no sufre, el cabrón. Luego evolucionan las habilidades y, bueno, digamos que tiene una amalgama de mejoras, de evolutivas, que dependen también de lo que se necesite, ¿no? Los pinchos, la evolución de la Q para el daño, la evolución de la W para el daño y curarte más y ralentizar un huevo. El de la E para cuando matas o asistes saltar otra vez es un cantero. Así que para diviar en bajo torre también es bastante bueno, gracias al tema de la E, si la tienes evolucionada. Pero bueno, vamos a ir con el quinto campeón, Graves. Sinceramente es el único tirador que aconsejo en jungla. Sé que está Twitch, que tampoco es que esté del todo mal y tal, pero bueno, en el meta actual Twitch está un poco en la mierda. Y es el único tirador que aconsejo en la jungla. Está la SDMás, está muy roto, lleva muchísimos parches estando muy roto. Y por los ítems que se le suele llevar está más roto aún, pero vamos. Aún así es el burst que tiene, ¿vale? Y la W que es de las mejores habilidades que tiene. Entra muy rápido en línea, tiene un desliz cada pocos segundos. Encima ese desliz, bueno, luego gracias al tema de pasión vas consiguiendo bastante armadura. Terminas aguantando bastante más. Para ser un tirador aguantas mucho. Sí que no tiene la distancia de un tirador como un ADC, pero tiene media distancia. Digamos que no deja de tener distancia, pero mucho daño en los básicos. Tienes que hacerlo usar, eso sí que es verdad. A ver, Grapes es fácil de usar, no os digo que no, pero tenéis que saber usar. Tenéis que saber, tenéis que saber mover con Grapes. Y usar muy bien el tema de los básicos. Y el tema del desliz, porque si tiras el desliz hacia un campeón y hay tres enemigos, a la mierda te vas. Pero si lo usas con cabeza, pues a lo mejor te renta. Etcétera, etcétera. Sinceramente es un personaje bastante bien. Hace perder la visión al enemigo, con la Q daño en área, con la ulti daño en área encima tiene mazo de rango. Con la L de Sleet, que puedes llegar a saltar muros no muy anchos, pero sí muros medianamente anchos o muy finitos. Así que es algo que le da mucha versatilidad. Es como por ejemplo, te haces el Drake o te haces el Heraldo y puedes saltar los muros que hay. Parece que no eres, joder. Te ahorras el tener que hacer todo a la vuelta. Etcétera, etcétera. Incluso para robar oleadas está muy bien, porque en la ulti también pega un desliz hacia atrás. Así que puedes hacer la E para entrar y la ulti para salir o al revés. Está bastante bien, sinceramente. Sexto campeón, Rammus. No sé qué iba a decir, me queda ahí en Rammus, ¿vale? Porque pongo a Rammus, sinceramente está bastante bien. Es un personaje muy fácil de usar. De todos los campeones que os he dicho, junto con Udyr, me parece los campeones más fácil. Y hay más de los que os voy a decir, yo creo que es el más fácil. Porque a la hora de farmear, con que tires la W y la E, ya farmeas solo. No sufres nada en jungla porque aguanta un huevo. Los enemigos que te ataquen, encima les terminas haciendo más daño. Luego a la hora de entrar en línea es muy fácil porque tiras la Q, se van a dar vueltas, corres un huevo, entras muy rápido en línea. Lo único que tienes que hacer es chocarte con el enemigo. Tú te chocas con él, y le tiras la E. Ya está, le provocas, haces que él te ataque y entonces ya te pones a cuatro patas, aunque suena un poco mal. Pero te pones a cuatro patas, ¿vale? Que la W de Rammus. Y ahí ya está. No tienes que hacer mucho más con Rammus. La ultimate me parece una puta mierda. Sinceramente me parece una mierda. Pero bueno, ya solo con la Q, la W y la E, no necesitamos, ¿vale? Pero sí que es verdad que la ultimate, bajo mi opinión, es puta mierda. Déjamelo comentar lo que os parece, pero... Le harán un rework dentro de muchos meses, no sé cuándo, pero dentro de varios meses. Antes se lo van a hacer Udyr. Pero necesita un rework. Sobre todo la ulti, yo al menos le cambiaría la ulti. No sé. Pero le cambiaría la puta ulti, pero me parece puta mierda. Séptimo campeón. Echo. ¿Qué es lo bueno que tiene Echo? Para empezar, es un personaje que farmea muy bien, tiene muchísimo burst, corre un huevo por la puta pasiva. Gankear con él es lo más fácil que hay, porque incluso salta paredes. Así que, joder. A ver, paredes relativamente finas. Pero a la hora de gankear, tío, eso de tener un desliz y luego un salto, porque es un desliz y luego el salto hacia el campeón, te hace que ya te pegas al enemigo en 0, ¿cómo? Junto con el stun o la ralentización de la W, que encima te da un escudo, si te puede ponerse dentro. Luego el ralentizado y el daño de la Q, más la R que le tienes que matar dos veces, es perfecto para divear. Es de las mejores junglas para hacer diveos. Así que lo aconsejo 100%. Sinceramente lo aconsejo bastante, bastante. Y encima se le suele pillar el cohete Hex, ¿vale? Que como objeto mítico. Y eso es otro desliz de más, que encima mete misiles y hace daño. Digamos que con el doble desliz, busteas a casi cualquier campeón. Y luego aguanta muchísimo como champ. Puede incluso llegar a iniciar teamfights, si no a teamfights tiene un efecto vastísimo. Octavo campeón. Os iba a decir Evelynn. Os aconsejo a Evelynn. Sí, ¿vale? Pero sí que es verdad que ha bajado un poquito, pero ha aumentado bastante Kartus. Eh, no os estoy diciendo los juegos con Evelynn. Evelynn sigue estando rota, ¿vale? Pero bueno, como lo digo en todos los patches, y ahora mismo ha bajado un poco. Y en cambio Kartus ha subido bastante, he preferido pillar a Kartus. Así que os voy a comentar a Kartus. Así Evelynn está bastante rota, ¿eh? Kartus, ¿qué es lo bueno que tiene Kartus? Que es un AFK farm. Lo siento mucho. Al ser un AFK farm, eso significa que tú te quedas en la jungla. Te vas a farmear con Qs, Ws. Activa la W, vas tirando Qs, vas farmeando y ya está. Hasta tener el nivel 6. Una vez tienes el nivel 6, tienes que estar muy atento a todo tu mapa, ¿vale? A todo, a la vida de los enemigos. En cuanto la vida del enemigo esté ahí bajando, tiras una buena R, ya sabes, te pones a canalizar. Pum, haces así, explotas y cae y le haces daño a todos los enemigos del juego. Ni más ni menos. A todos los campeones del juego, quiero decir. ¿Qué pasa con eso? Que te puedes llegar a hacer assist o kills estando en la jungla. No tienes ni que rankear. Eso te da muchísima... Ya más que... Es como una especie de... Además de que hace bastante daño, puedes ayudar a cualquiera de tu equipo aún estando a tomar por culo. No tienes por qué estar ahí. Evidentemente, si estás ahí, luego le metes Q, sube dobles, la pared de la E que ralentiza un huevo. Parece que no, pero ralentiza una bestialidad. Y luego es un personaje con muchísimo daño. Pero es más que nada el hecho de eso, de la ulti. A lo mejor estás farmeando, ves en el mapa a alguien que se ha escapado de ahí y le dices, este muere. Tiras la ulti y pum, a tomar por culo, muero. Muerte. Es así. Muere y a tomar por culo. Por eso mismo me mola bastante, Kato. Es muy cómodo, sinceramente. Eso sí, evidentemente, si juegas Cartus Junglas, tienes que tener muchísimo cuidado con el jungla enemigo. Porque si el jungla enemigo es un poco liso, un poquitín avispado, sabe que Cartus en jungla aguanta poco. Porque es así. Cartus, como le pillas de una, le revientas el orto. Pues entonces, ¿qué pasa? Que le puedes llegar a hacer counter jungle. Así que si jugáis con un Cartus, están muy atentos de los movimientos del jungla enemigo. Porque os puede joder bastante. En cambio, si no os jode, al final podéis joder vosotros o incluso, pues eso, aprovecharos de ese FK farm que tiene Cartus. Que ahora mismo ha escalado bastante. Noveno campeón, Elise. Vale. ¿Por qué ponga Elise? Sinceramente, pasa como con Cartus. Vale, iba a poner, es más, era aquí donde iba a quitar a Elise y iba a poner a Evelyn. Pero es que Elise, la cabrona, ha escalado bastante rápido. Y últimamente se está pidiendo mucho el ítem del cosechador nocturno. Que es para bustear, ¿no? Metes un busteo de lastia, encima corres un huevo y demás. A Elise le viene muy bien, pero ya sabéis que Elise, como te stunee, luego te tira las habilidades, se convierte en araña y te tira las demás habilidades. Porque ya sabéis que tiene dos en humano y dos en, bueno, tiene tres y tres. Pero de daño, como tal, digamos que tiene luego otras dos de humano una vez le stuneeas y otras dos de araña más las arañitas chiquititas que le empiezan a dar de hostias. En jungla farmea muy bien y no sufre en jungla porque las arañitas pueden llegar a tanquear. Creas que no, eso es algo a tener muy en cuenta. Y luego a la hora de hacer diveos, ¿vale? De divear en la torre, que meterte bajo la torre enemiga es muy buena escapando gracias al rappel, al tema de la E. Tiras la E, desapareces hacia arriba y te haces interjetable. Y caes encima de otro, de un aliado, un enemigo, cualquier mierda, ya sea un minion o no. O incluso el obicho de jungla. Por lo que es, digamos que con ella te metes a full, bajo torre le das de hostias y cuando la torre te empieza a dar de hostias y matáis al enemigo, tiras el rappel en forma araña, caes y ya está. Más el zonias luego pues te da bastante más sustain en cuanto a eso. Entre el rappel y el zonias es complicado luego matar a una elise. Y como te pide una elise, el burst que tienes es bastísimo. Luego gankear con ella tampoco es complicado porque con la araña corres bastante. Parece que no, pero tiene mucha velocidad en movimiento. Y luego el stun que tiene, juegue, tiene muchísimo, muchísimo alcance. Es muy fina la habilidad, pero tiene mucho alcance, así que os lo aconsejo. Y décimo campeón, muchos me vais a decir, ¿qué cojones, tío? Saco, hacía muchísimo tiempo que no hablaba de Saco, que no lo traía en estos top. Lo dejo para el final, para que me dijiste en los comentarios qué opináis sobre Saco. ¿Por qué lo he puesto? Sinceramente, podría haber puesto a Evelyn, podría haber puesto a otros junglas, pero es que Saco ahora mismo le pasa como a Kartus, acaba de estar escalando bastante bien. Tiene muchísimo winrate, está en el puesto número 6, más o menos 6, 5 por ahí, de los campeones con más winrate, además de que se piquea bastante. Que es lo raro, ¿no? Porque cuando un campeón se piquea mucho, entonces el winrate suele bajar. Pero se está piqueando bastante más que antes y el winrate está aumentando. Así que, sinceramente, he visto últimamente muchos Saco que me han jodido partidas. Pero el Saco en un momento aparece, pum, y te deletea en 0, y lo bueno del Saco es que, bueno, se puede jugar AP o AD, también es un poco versátil, pero bueno, en jungla yo creo que renta más el Saco AD, creo. Si eres support, por ejemplo, con Saco, pues el AP. Pero vamos, yo creo que en jungla renta más el AD, pero bueno, pues si en algún casual no tenéis ningún AP y tú eres min Saco o TP Saco, siempre puedes pierderte el AP. Pero tienes que saber jugarlo. Es un personaje que es lo más fácil, rankear con él es súper fácil porque entras en invisible y encima con el salto, con la invisibilidad saltas. Es como que pegas un salto en invisible. Pegas el salto de un muro grande, vas en invisible, además dura bastante, vas en invisible hasta el enemigo, te pones detrás, pones una caja, pal, empiezas a hacer de hostias. Luego tiene el CC del tema de la E, tiene bastante daño por la pasiva al atacar por detrás. Luego tiene el tema del clon, que el clon lo puedes mover y se muere el clon, se crean tres cajas, la caja mete un miedo, las cajas golpean, la W es una caja que puedes poner, que al cabo del tiempo la puedes activar. Bueno, se activa sola si el enemigo pasa por donde... pasa por... por encima, si va a decir, no, pasa por cerca de la caja. La activa, mete miedo y la caja le empieza a dar de hostias. Parece no, pero se nota un huevo, se nota muchísimo. Sobre todo, Saco es muy bueno haciendo counter jungle. Si tienes un control muy amplio sobre la jungla y sabes verdaderamente cómo va a actuar el jungla enemigo, Saco es de las mejores bazas para hacer counter jungle, al igual que Ekko, que no os lo dije. Es muy buen counter jungle también. Pero bueno, dejadme en los comentarios qué opináis respecto a estos 10 campeones, esta guía en general. Todo un placer, chicos. Ya sabéis que en la descripción tenéis mi canal de Twitch, tenéis mis redes sociales, mi canal de Telegram, mi canal de Discord, mi grupo es de WhatsApp de todos los servidores, Landlast y A-West. Y qué más deciros, chicos, pues recordad activar la campanita tanto en YouTube como en Twitch, para que así os salgan las notificaciones de cuando hago directo o cuando subo un vídeo nuevo, tanto en YouTube como en Twitch. Así que nada más, chicos, todo un placer y hasta el siguiente.